Él es Zip y ella es Ciara. Son hermosos. ¡Ey! Creo que vi un mono, papá. Aunque no creo que aquí haya monos. ¿Viste un mono? ¿Eso dijiste? Eso dije. Era pequeño o era un lémur. No sé cómo se llama. No creo que fuera ni un mono ni un lémur. Me gustó montar los caballos con mi papá porque hacía mucho tiempo que no pasábamos un rato juntos. Compremos un caballo. Claro, ¿por qué no? Montar los caballos fue hermoso. Porque lo hice con mi papá. ¿Te divertiste? Sí, mucho. Yo también. Gracias por enseñarme a montar. Por nada. Cuando regresemos, ¿te gustaría que hiciéramos algo juntos? Tomar helado y hacer alpinismo. Tal vez podemos ir a algún sitio a comprar el helado, pero deberás trepar los muros para conseguirlo. Ah, tendríamos que investigar para encontrar ese sitio. Tal vez, quizás, tendremos que viajar otra vez. Pero lo vamos a concretar.